¡Muy bien! ¡Ha comenzado el partido! ¡Primera bola que sigue! ¡Jamé, Lewandowski la pone! ¡Lo que acaba de perdonar Müller! ¡Qué error de Carvajal tan tremendo! ¡Que ha visto cómo le robaban la cartera! Bueno, te das cuenta que el Madrid-Manolo lo ha llegado tres veces Contra balones largos Pero para jugar así Hubiera sido mejor Lucas Asensio Cuidado, 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 Kimmich Hay peligro, Kimmich va a entrar en el área Va a entrar Kimmich en el área, chuta gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol del Bayern de Múnich Salido del Bayern El error de Marcelo cuando se fue el balón No metió la pelota dentro del campo Permitió que el Bayern sacara rápido Buen pase interior para Kimmich Mirarlo en la repetición Yo creo que Kimmich quería centrar Le salió un tiraportería Naval volcó hacia la derecha Y Kimmich marcó el primero del Bayern de Múnich Marca el Bayern, marca Kimmich 27 de partido Bayern 1, Real Madrid Pero perdona que hay córner Lo saca Kimmich Lewandowski Jumel fuera Isco dentro del área Jugo para Lucas Vázquez Entrega el cuero para el capitán Ramos Quiere abrir al segundo palo Llega Carvajal Toca de cabeza Carvajal Javi Martínez No llega Marcelo Chuta gol ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, la undécima! ¡Gol! ¡La undécima! ¡De Marcelo! ¡Y gol, 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 gol! ¡De la Samba! ¡Milagro! ¡Madridista! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Del Madrid! ¡Pelota que puso desde la derecha Lucas! Cristiano la deja pasar Y Marcelo La empala con la izquierda abajo Batiendo al guardameta Ulrich No le hace falta al Madrid Ni jugar bien Ni tener el balón Ni dominar Porque cuando llega arriba Tiene veneno Marca Marcelo Marca al Madrid 44 Empata Marcelo Pita el final de la primera parte Kuiper Vaya cabreo de Lewandowski Le da el balón Keylor Navas ¡Gol! Segunda parte Primer balón que ya tiene Keylor Navas La pelota para Ribery Dentro de la área Ribery va puro de línea de fondo Aguanta Ribery Ve a quién Amaga una, dos Muller ¡Uy! ¡Uy! Lo que ha salvado Ramos ¡Uy, Muller otra vez! Muller le iba a meter Ramos De Berlí solo Evitó el gol Juega para Kimmich Kimmich de lateral a lateral Juega para Rafinha Bueno, bueno, bueno Vaya quilombo de Rafinha Mola para Luquita Luquita ve a Asensio Se la pone Asensio Va a chutar Asensio ¡Gol! 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 Ahí están los dos La séptima La séptima ¡Gol! ¡De Asensio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No quiero cagones! ¡Sí! ¡En este programa! ¡Sí, sí, sí! ¡No quiero cagones! ¡En el tiempo de juego! ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Cinedicidad! ¡No somos! ¡Un equipo cagón! ¡Error! ¡Monumental de Rafinha! ¡Regalo! ¡Antológico! ¡De Lucas! ¡Y golazo! ¡De Asensio! ¡Marca Asensio! ¡Marca el Madrid! ¡Valleruno! ¡Real Madrid! ¡Cómo la cortaba! ¡Familia! ¡Es lo familia que dice! ¡De todas formas déjame que te diga una cosa! ¡Es que Ciudadan está siendo muy justo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Con la raza de los cagones! ¡Bueno, lo que tú quieras! ¡Balón para Ribery! ¡Ribery! ¡Amaga una, dos! ¡La pone! ¡Amaga tres! ¡Chuta a Ribery! ¡Qué parabón de Navarra! ¡Sí, sí! ¡Ahí va el bicho! ¡Manu, mano, mano, mano! ¡Manu! ¡Manu de Cristiano! Dice que no Cristiano pero le ha pitado el holandés ¡Manu, mano, mano! ¡Vaya balón de Modric! ¡Concierto! ¡Le había metido un bolazo ya! La había metido Para mí en manos claras Pedro Eso para... A mí me parece clarísima ¡Benzema! ¡Se va Benzema! ¡Chuta Benzema! ¡Uuah! ¡Acaba de salvar Ulrich la eliminatoria! ¡Acaba de salvar! Lo ha hecho muy bien Benzema ¡Toliso! ¡Levandowski! ¡Fuera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Te digo que no está, Poli! ¡Uy, qué ocasión! ¡Te digo que no está! ¡Solo delante de Navas! ¡La tira fuera! Pero sí, no la ha parado ¿No has dicho? La tira fuera La tira fuera pero la ha tenido, Manolo La ha tirado fuera ¡Fuera! Escúchame, pero que la ha tenido Que la ha tenido Y el problema es que no la puede tener En el minuto 87 No, 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 Manolo Poli, a Lewandowski Le pagaban para meter goles No para tenerlas Pero escúchame una cosa Para tenerlas te pagaban a ti A él para meter goles Escúchame, minuto 87 Esta oportunidad no la puede tener el Bayern A Balón casi abriendo Correcto Pues va a pitar Kuiper Final del partido ¡Vamos! Bayern de Múnich 1 Real Madrid 2 Que pase el siguiente, Miguelito Manolo, la mano No nos moverán Manolo, la mano No nos moverán Porque este barco es toda su vida No nos moverán ¡Vamos a ver a mí! ¡Vamos a ver a mí! ¡Dale al clic! ¡Que te suscribas! ¡Clip!